Sin mosquitos no hay dengue, chingungunya ni zika. Por ello la Universidad Autónoma de Nayarit convoca a la comunidad universitaria, estudiantil, docente, administrativa a que participen a las acciones en contra del dengue. Como comunidad realice acciones que vengan a mitigar y también a prevenir posible enfermedad derivada del dengue. Es decir que esta situación no solo es esta semana, sino que estemos alertas y con estas prácticas todo el tiempo para que nos permita tener una comunidad cuidada, una comunidad sana, pero sobre todo libre de dengue. La universidad no está exenta de las condiciones contextuales y sabemos que el dengue es una de las enfermedades que en este momento está golpeando fuertemente al estado de Nayarit y como universitarios debemos tomar acciones. La universidad está colocada en diferentes puntos del estado, en la zona norte, centro, sur y por ello debemos de prevenir que nuestros universitarios se nos enfermen del dengue. Que la cultura de prevención no solamente es en nivel universitario, sino que lo llevemos a casa y lo implementemos.